Hola a todos, ¿cómo es? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Piglang Y ya sabéis que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy estamos aquí con Daniel Hola ¿Qué hace? He puesto una flor aquí que brilla Una flor que brilla, yo no veo que brille Ah, bueno, veo chiribitas Ah, que le salen cositas blancas ¡Eh! ¡Eh! ¡Daniel! ¿Qué? Se ha movido toda la botella Escúchame que me habías puesto Una masetita con una flor aquí ¿No está? ¿Quién me robó la flor? Vale ¿Qué vale? No tiene sentido ¿El qué? Estuvimos grabando un capítulo Para mí que no fue Porque Se me grabó el audio mal Y Mary nos hizo una broma con la lava Sí Y cayó la lava por aquí Y llegó la lava hasta aquí Y hasta aquí Y me quemó mi jarroncito con mi flor Creo que sí Lo siento Te voy a hacer otro jarroncito Y te voy a lavar No, pero sin masetas sí tengo Mira Pues te voy a por uno Espérate Bueno Cuestión Hoy una de las cosas que quiero hacer ¿Vale? Porque esto de servidor Se está poniendo un poco peligroso Por lo de la serpiente negra Y más peligros que nos acechan Es Reforzar Básicamente Todo lo que tengo ¿Vale? Es una de las cosas que me interesa Muy mucho Y Cuestión 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 Necesito Antes que nada Coger piedra Necesito No Esto no Necesito Ale Espera un momento Necesito Esto de hierro Y entonces haríamos Un, dos, tres, cuatro Uno y dos Perfecto Pondríamos En un horno esto Y en otro horno esto Me cojo el cactus Que me ha sobrado Y que ¡Ay! ¡Qué bonita! Esto me gusta más que el anterior ¿Qué es esta? ¿Cómo? ¿Qué es esta? No sé ¿Puedes dejarla? Vale Vale Y ya tenemos Algunos de los materiales Puestos A A cocinarse Luego Ayer Mientras íbamos a grabar El capítulo de Daniel Alguien se acercó De forma invisible ¿Vale? Sospechamos Que fue Mr. Bears Sospechamos Yo no lo vi Daniel sabía que era él Por algún motivo de la vida Y De repente Empezaron a atropear cosas Porque yo soy como la pitoniza Lola Me lo cedo Bueno Espero que seas mejor que la pitoniza Lola ¡Ah! Porque me pisa Daniel ¿Eh? ¿Casi aquí? Estoy muy viendo Para que se haga de día Y se vea mejor Muy bien Muy bien Y bueno Eso que me atropeó Una armadura entera de diamante Así que Muchísimas gracias La verdad Voy a terminar O sea Voy a esperar a que se me termine Me rompa La pechera esta Y ya me la pondré Porque ya sabéis No sé Me da mucha rabia Ponerme unas partes Y que se me rompan antes que la otra Por tener esta Entonces como que no Y aparte conseguí esta ala de murciélago Que la verdad No sé cómo Yo te prometo De verdad Que no he matado ningún murciélago Palabrita de cristal Pero me ha aparecido No sé Misterios de la vida Sin resolver Que se le va a ser Daniel Ay, ay, ay Vale Me estoy poniendo nerviosa Por cierto Eh Porque Porque el bambú O sea El bambú Queda muy bonito Pero es lo que te dije No me deja caminar por la isla Entonces me queda atascada Tú tienes una isla muy chiquitita Yo tengo espacio Lo sé Lo sé Por eso mismo Y me ha quedado muy bonita Sí La tuya me gusta mucho Pero bueno A ver Yo lo que necesito hacer Es Potato Luego ¿Dónde he guardado las otras hojas? Aquí Y por este lado Si no me equivoco Guardé El cuerito Vale Y vamos a seguir haciendo Poco a poco Mientras podamos Libros ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque con eso Vamos a tener las estanterías Y una vez ya tengamos La zona de la casa Donde queramos hacer La mesa de encantamientos Pues ya tendremos todo Que normalmente Tardo bastante más Por no estar lista y preparada Esta vez no va a ocurrir eso ¿A que no, Daniel? Ah Esta vez vamos a estar preparadísimos Vale Luego Hago así Hago así Vale Pues Yo Tú Voy a hacer una cosa Mariposa Vale Entonces Me hacen falta más hojas Tengo que ir con la caña De azúcar A tope Porque la verdad Es que estoy lenta Al menos ya tengo Cuatro estanterías Oye Algo salgo Voy a dejar La maderita por aquí Esto por aquí Y Hierro Vale Es que ¿Sabéis qué pasa? Voy a necesitar Muchísimo Hierro Porque me habéis dado Un pequeño consejito Y la verdad es que creo Que lo voy a Poner a prueba Y es que Aparte Obviamente De Es que me voy a quedar Sin hierro Pero muy fuertemente Aparte de Hacer botones ¿Cuántos botones? Pues No sé Los voy a hacer todos Ahora mismo Y así No, 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 no Y hacer así Una cuantita Placa de presión Tres Puede ser Con los botoncitos Alrededor Tenemos Los paneles Estos Con estos paneles Ya sabéis Que ponemos En los cofres Y se nos hacen De seguridad ¿Vale? Por ahí Todo bien Pero aparte También se lo podemos Poder Ay que me muero Gordi 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 ¿Qué? Para tú Oh Caña de azúcar Muchas gracias Daniel Gordi 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 ¿Qué? Para tú Ay no El hierro no Para tú Para tú Para tú Daniel ¿Cuánto hierro O sea Me has dado Todo tu hierro O tienes más? Miedo O sea Este señor Me da mucho miedo A ver Necesito ponerle La contraseña A este cofre Mejor que nadie Que yo cuando entro A una mina No dejo ni la piedra Me lo llevo Ya me he dado cuenta Y me he quedado Sin botones O ha sido cosa mía ¿Qué necesitas? No, no, no Ya está Ya está La piedra que estaba cocinando Ya me la ha dado Los botones que necesitaba Yo tengo piedra Aquí cocina Si quieres No, no, no Es que en serio Se me ha hecho Si no Te diría que sí Pero se me ha hecho del todo Ay no ¿Qué estoy haciendo? Me estoy poniendo nerviosa No sé lo que estoy haciendo Vale Esto aquí Y luego los botones alrededor Y cojo otra plaquita de estas Y podemos ponerlo en el otro cofre Voy a poner todos los cofres Con la misma contraseña ¿Vale? Luego ya cuando los tenga Todo bien puesto Pues realmente será cuando la cambie Porque ahora no me merece la pena Cambiarla por otra Si al final voy a acabar Haciendo lo mismo Y Vale Y las hojas que me has dado O sea La caña de azúcar que me has dado Las voy a hacer hojas Y voy a coger El cuerito Para tener Más estanterías Así las vamos haciendo Poco a poco Y luego al final No nos vemos Con el agua al cuello Esto así Muy bien Oye, oye Que ya tenemos Bastantes libritos Esto aquí Y el cuerillo Por aquí Por aquí Por aquí Aquí arriba Bien Aunque ahora mismo Más que vayas La puerta Es lo que más Me convendría Reforzar ¿No? Porque así nadie puede entrar ¿Eh o no es? Pero es fácil romper Y... No, nadie puede romperlo Si es reforzado Nadie puede romperlo Solo yo Porque es mío No, me refiero a los demás A la... Ay, perdón A los demás Vaya Tengo muchísimos sueños Chicos Perdónenme Ya me doy cuenta Un segundo Que mi padre Me está llamando Vale No sé lo que estaba diciendo Pero eso Lo de las vallas reforzadas Cuestión, cuestión, cuestión Aquí tenemos Las vallas de hierro Electrificadas Pero como digo Lo primero que me interesa Es la puerta Entonces simplemente Tengo que poner La puerta de valla Que ya tenemos De hierro Por eso digo Que nos vamos a pelar De hierro Lo más grande Y luego Las vallas estas Electrificadas Hacemos así Y... Y pues las ponemos Aquí Con estas Y ya las tendríamos Mi pregunta es Los animales Las mascotillas nuestras ¿Se electrificarán? Si las tocan Porque me preocuparía bastante Si mueren A ver voy a hacer una cosa Voy a hacer un... La verdad es que me preocuparía Que muriesen mis animales Por... Por tocarlas Que se electrocutasen A ver Si hago Así Uy, 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 uy Que loco Uy, 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 uy Oye No puedo No puedo abrir Mi propia Eh... Necesitas una placa Eh... Ah, ¿se necesita una placa Para abrirla? Creo que sí Me parecería Un poco estafa Ay, ay, ay Ay, va a quitar Cuatro corazones Te has quedado pegado Me ha quedado Cuatro corazones Loco Ah, 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 ah Ah, ah, ah Dios mío Te has quedado pegado ¿Y yo? Yo no Jaja Yo puedo... Bueno, yo puedo restregarme Que feo iba a sonar eso Pero puedo tocarlo Oye Y si los animales se meten Es que quiero averiguar eso Pero lo que quiero saber yo Es como puedo Eh... Abrir la puerta No quiero poner una palanca Una placa de presión Ni nada Vale, ahora como sales Listo Que eres muy listo ¿Qué le ves como salgo? No quites vallas Corre, corre, corre Una, dos y tres ¡Corre! ¡Corre! Ay Es que quería empujar a un animal a la valla Eh... Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sufro ¿Qué has hecho? No sé A ver Cerdito Bueno, no ¡No! ¡Qué susto ha sido tú! Pensaba que era el cerdo A ver, pollo Que tengo dos Eres menos importante que el resto Ven aquí Necesito ver Si te electrocutas Oh, no Esto es un poco cruel de animal, ¿no? ¡Ah! Muere Abortamos misión No podemos poner estas cosas No Y ahora como... Daniel, usa tu cosa Eh... Tú esto... ¿Podrás? No sé Creo que no Porque lo has puesto tú Pero... Pero entonces me la prestas a mí Y yo la quito Cerdo, no acerques No te acerques Malo Caca Electrocuta Tienes que hacer La valla que tenías Tienes que poner Y hacer la valla Que tenías puesta Y rodearlo con esa valla ¿Qué? ¿Cómo? No lo pillo Tienes la valla que tienes puesta de madera Para los... Sí Para los derechos Y rodear eso Con vallas electrificantes Eso Para que la gente no se acerque Tendría doble valla Vaya, hombre Vaya No, 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 no Pero... Pero eso... Que es que ni siquiera puedo entrar yo No puedo No puedo porque es tuyo A ver, presta Ojalá Vale Vale Hacemos así Y... ¿Dónde está la puertita? Aquí quito esto Y hacemos así Así que bueno Muchas gracias Por vuestros consejos Pero me da... Tendría que poner Tendría que poner Una valla aquí alrededor De esa Ya lo sé Por fuera Y estaría bien Pero... El problema es que no sé Es que si la tengo que abrir Con una palanca Realmente todo el mundo Podría pasar, ¿no? Es lo que no entiendo A ver, si yo hago así Hagamos... Una placa de presión Mismamente Que tengo el hierro aquí Hacemos así Dañé A ver Vale, tú no la abres A ver yo Tampoco Es que no sé Cómo se abre esto A ver Déjame... Déjame la valla Que valla Esta, quítala Ah, no puedo Ah, bueno Claro Aquí Tíramela Esto Y esto Es que no sé Cómo se abriría La puerta Esta A lo mejor Poniendo Lo del escáner O algo así Puede ser que sea posible Que tendríamos que hacer Lo del escáner Para que... Como esta El escáner de retina Bueno, necesito un ojo de ender Ahora mismo No podemos probarlo siquiera Pero a lo mejor Es haciendo un escáner de retina Para que nos deje entrar Aunque entonces Debería de poner aquí Cómo hacerlo Security No sé, no sé La verdad es que Si alguien sabe Estaría muy bien Que me lo dije Si me ayudase Porque estoy Un poco Bastante perdida Ahora mismo Y encima ahora Tengo que hacer Más vallas Porque estas las he quitado Todas Para hacer estas de aquí Que sí Que puedo Ponerlas por fuera Puedo tratar de hacer así Puedes hacerlo De hacer así Con un panel Numérico Creo Si no me equivoco Como lo otro O con las tarjetas De acceso Creo O se pone aquí O me están troleando No lo sé Espera, espera un momento No la pongas tú No lo tomo Voy a hacer así Voy a hacer así Vale, menos mal Que tengo otro botón Por ahí Voy a utilizar El panel Que acabamos de hacer O sea, la placa Para hacer el panel este Muy bien A ver, Daniel Déjame eso ¿Dónde estás? Sí, un ninja Déjame la valla A ver si usando eso Se puede Estamos haciendo Investigaciones aquí Al momento De lo que se nos ocurre Vale, yo hago así Y pongo esto No, no me deja No No sé Entonces me están troleando Es que no sé A lo mejor con un botón Con una palanca Qué sé yo O con lo que tú dices Una tarjeta Podría entrar dormiendo Por eso Por eso no tendría sentido A lo mejor con una tarjeta De esas que dices Tú especial No sé ¿Dónde está la tarjeta? Esto Tarjeta de acceso A lo mejor con una tarjetita Y algo así A lo mejor podría ser De momento pongo esto aquí Para que si alguien se acerca Para intentar entrar Se electrocuta Aunque bueno Puede que no lo haga No voy a hacer Que Daniel sea El conejillo de India Que no quiero Que pierda más corazón Y ahora vamos a Sabéis que hay Sabéis que hay Una tarjeta Naranja Naranja Sí Termino yo Pero Daniel Que te ahogas Anda ahí Toma Por suerte ¿Qué? Yo esto no lo tengo Son los hornos De seguridad Nadie puede abrirtelos Toma A lo mejor Te pones a quemar Yo que sé Oro O hierro Lo que sea Que no te interesa Que nadie te lo quite Y te tienes que desconectar Pues nadie puede entrar A cogértelos Entonces todo bien Así que por lo menos El cometido de hoy Lo tengo Que es poner Todo lo que tenía aquí De seguridad Y bueno Los animalillos Pues más o menos Nos hemos cargado Un pollo Pobrecito mío Pero oye Ha sido sin querer Vale Esto y esto Ya tiene la contraseña puesta Y yo quería hacer Una cosa más Vale Exacto Sí Lo que tiene Daniel Era unas tijeras Y dos lingotes de hierro Por lo tanto Mesa de crafteo Me hago Unas tijerillas Cojo esto aquí Pongo los lingotes Y ya tengo yo también Un eliminador de bloques Para no tener que Que depender de Daniel Arrobándomelo a mí Ahí yo solo te lo he pedido Prestado Y nada Yo creo que por aquí Podemos dejarlo hoy Le daré vueltas un poquillo A ver como pongo Lo de los animales De manera que sea Lo más seguro posible Para que nadie entre A chuparle la sangre Y a convertirme En medio zombies Porque si no Mal vamos Le daremos vuelta A los bloques Con los que queremos Hacer la casa Si tenéis alguna Idea Podéis dejarlo Por los comentarios Un saludito Para Nemo Y eso De nada Que ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós Chao Chao ¡Suscríbete al canal!